¡Va a arrancar, se va a reanudar este encuentro! 30 segundos para que finalice el segundo, cuarto, vence por tres Piquen Garet. Juega Santibáñez, defendida por Celia Troncoso. Balón para Togores. Togores otra vez por Santibáñez. Lo cambian ahora del bloqueo. Santibáñez para adentro y hay falta personal de Cris Villa. Villamor serán dos tiros libres para Inés Santibáñez. A triple cambio ahora en Garet. Villamor, Ruki García. Celia Troncoso al banquillo entran Bleda, Combs y García. Viene el primer tir de libre Inés Santibáñez. Pone a dos a su equipo. 33, 31, 17 segundos para que finalice el segundo, cuarto. El segundo también es bueno. 33, 32, la va a tener Piquen Garet. Para cerrar esta primera parte. Vence por uno. Juega Ariana, Combs. Quedan seis segundos. Cinco Ariana, Combs. Balón interior para Siendo Stader. Se levanta. No. Balón otra vez de Siendo Stader. Falta personal. Final, casi sobre la bocina. Y tendrá dos tiros libres Siendo Stader para ampliar esa renta antes de irse al descanso. Tendrá seis décimas el equipo entrenado por Julián Sánchez. Para intentar ejecutar un último tiro. El primero de Siendo Stader es bueno. 34, 32. Siendo Stader con el segundo. Nova. Rebote. Erika de Sousa. Pero aquí se acaba esta primera parte. Piquen Garet ha dominado desde el principio. Luego Alco Vendas ha tratado de remontar. Pero Piquen Garet sigue dominando. Y vence por dos. Piquen Garet, 34. Alco Vendas, 32. Padaman. ¡Gracias! Red Zenit es el centro de desarrollo cognitivo especializado en diagnóstico y tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo en niños y adolescentes. Contamos con un equipo terapéutico multidisciplinar y unas instalaciones perfectamente equipadas para llevar a cabo una adecuada asistencia integral. Ven a nuestro centro y dinos qué te preocupa, porque la detección precoz es esencial para el futuro de tu hijo. Gracias por ver el video. 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 Red Zenit es el centro de desarrollo cognitivo especializado en diagnóstico y tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo en niños y adolescentes. Contamos con un equipo terapéutico multidisciplinar y unas instalaciones perfectamente equipadas para llevar a cabo una adecuada asistencia integral. Ven a nuestro centro y dinos qué te preocupa, porque la detección precoz es esencial para el futuro de tu hijo. Gracias por ver el video. 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 Red Zenit es el centro de desarrollo cognitivo especializado en diagnóstico y tratamiento de los trastornos de los trastornos de los trastornos del neurodesarrollo en niños y adolescentes. Contamos con un equipo terapéutico multidisciplinar y unas instalaciones perfectamente equipadas para llevar a cabo una adecuada asistencia integral. Ven a nuestro centro y dinos qué te preocupa, porque la detección precoz es esencial para el futuro de tu hijo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De Sousa. Ahora, se ha quedado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Pues. Ahriana gyres que decide correr va atacar uno contra uno. Ahriana Koops. You, Johanna, Dinnea Pero ahí está Born de Alcobendas. Hemos repetido la canasta de Gélia Fiorotto haciéndose grande en la pintura Seguirá haciendo posesión para Piquen Claret De fondo sacará Paula García con 15 segundos de posesión A ver si quema o algo Para que finalice este ataque de las valencianas Ahora García buscando a ver a quién Ariana Gomes que recibe 1, 2, se levanta con la izquierda No anota, rebote va la propia de Ariana Gomes Se levanta ahora y convierte la canasta Ariana Gomes A la primera no, a la segunda sí Togores, Togores con Rodríguez, está con Besousa Besousa otra vez con Togores, con el doble bloqueo Buen flash ahora de Gélia Fiorotto Besousa para adentro Besousa que se tropieza y pierde la pelota Buena defensa ahora De Piquen Claret, ahí Ariana Gomes Luchando y luchando y convirtiendo su número 22 Entra Cemia Troncoso Y Seindo Stader se ha retirado Gélia Fiorotto y Gloria Argenti Ahora García con Ariana Gomes Subiendo la pelota, 45 grados Ahora está buscando para el interior para Seindo Stader Seindo Stader que sea la vuelta Se encuentra con Rachel Howard y pierde la pelota Arana Arana con Besousa, Besousa trae a Arana Buscando a Howard, Howard Buen pase para Besousa Esta combina con Rodríguez y hay falta personal que reconoce Paula García Y el fondo para Alcobendas Cinco minutos han pasado ya Este tercer cuarto Y domina Alcobendas Por cuatro puntos Howard, Howard, media distancia Howard, no rebote Se lo que da Rodríguez Rodríguez que se levanta No, rebote de Gélia Fiorotto De Gélia Troncoso, perdón Juega Ariana Gomes Ariana Gomes que va para adentro Balón para afuera Para Seindo Stader Tapón de Rachel Howard Que está en todas Atacando, defendiendo Ahora juega cuatro goles Y hay falta personal La cuarta de Finclaret La falta es de Gélia Troncoso La segunda De Gélia Troncoso Sacará Lucía Togores Ha entrado Aminata Sangare También lo ha hecho Ingrid Santibáñez Se han retirado De Sousa Marta Alanda Ahí está El balón Esparente Santibáñez Está con Togores Buena defensa de Paula García Que dan ocho de posesión Togores Estos goles con Célia Rodríguez Célia Rodríguez para adentro Uno, dos La suelta como puede Y seguirá siendo posesión Para Alcobendas Con dos segundos En el Crono de posesión Para buscar seguramente A Rachel Howard Ahí está el bloqueo directo Indirecto para Howard Howard se levanta No consigue notar Rebote Célia Rodríguez Está en todas Y convierte dos puntos más Para este Alcobendas Pablo García Pablo García Con Ariana Gomes Ariana Gomes Con Seguindo Stadel Seguindo Stadel Se levanta Y hay falta personal Muy bien Ahora la canadiense Sacándole la tercera Falta personal A Mirata Sankare Y ahora Teniendo dos kilos libres Para Para disminuir la renta Y va con el primero Seguindo Stadel Lo convierte El segundo de Sein Arden Stadel También lo convierte Cambio es En Piquen Clavet Se retira Pablo García Y entra Cris Villamor También se ha retirado Aminata Sankare Y ha entrado Laura Laure Caude Juega ya Togores Togores con Howard Howard Con Santibáñez Santibáñez Buscando para el interior Para Togores Togores Posteando a Cris Villamor Se levanta Togores No rebote Para Celia Rodríguez Buena defensa De Cris Villamor Celia Rodríguez La saca Está liberada De tres No rebote Lo cierra bien Ahora Marina Vleda Que quiere correr Y saca la falta Personal de Rachel Howard Anima ahora El pabellón Universitario de Valencia Cris Villamor Marcando el sistema Se la da Ariana Gops Ariana Gops Que se levanta Media distancia No rebote Para Siendo Stader Otra vez con Ariana Gops Se cuela Balón para Teatro La tiene Vleda Le quedan ocho segundos De posesión Tiene que ejecutar Ejecuta Marina Vleda Y no convierte la canasta Buena defensa De Santibáñez Que ya sale a la contra El balón es para Togores Togores Muy buen pase Para Forcade 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 Se quiere levantar No Balón es fuera Para Togores Togores buscando A Rodríguez dentro Ahí superioridad Balón fuera Para Santibáñez De tres No rebote Le toca Siendo Stader Se lo acaba quedando Cris Villamor Esto es un auténtico Corre Calles Juega Celia Troncoso Está con Marina Vleda Marina Vleda De tres No rebote Para quien Rebote para Lucía Togores Que va a poner Un poco de calma A 2'16 Para quien dice Este tercer cuarto Vence por cuatro Alcobendas Y ahora hay falta Personal de Celia Troncoso Serán dos tiros libres Para Rachel Howard Tercera de Celia Troncoso Se retira Ariana Combs Y ha entrado Paula García El primero de Rachel Howard Lo convierte 5 arriba Alcobendas 8 puntos ya para Howard Este no lo convierte Rebote Siendo Stader El balón es de Cris Villamor Cris Villamor Quiere romper a su defensora Lo hace Cris Villamor Balón fuera para Paula García Está con Marina Vleda Marina Vleda Con Celia Troncoso De tres No rebote Para Tris Villamor Ahora la más pequeñita Buscando el balón interior Para Sendo Stader Jugando ahora bloqueo directo El buen pase ahora para Celia Troncoso Está con Marina Vleda De tres Triplazo de Marina Vleda La movió a la perfección Piquen Claret Lo celebra con rabia Marina Vleda Su equipo a dos puntos Ataca Alcobendas Ahí juega Ahí juega Alcobendas La pierde Sí La pierde Bien Buena defensa De este Piquen Claret Que ahora vuelve a animar Vuelve a rugir El palio universitario 43-45 1-25 Para que finalice El tercer cuarto Ahí está Marina Vleda Vleda que viene de enchufar Un triple No se lo va a pensar Marina Vleda para adentro Se frena Marina Vleda De tres No Rebote Para Santibáñez Santibáñez que corre A la contra Santibáñez Uno, dos No La levanta Pero se la queda Piquen Claret Juega Paula García Paula García Buscando Aquí en a Marina Vleda Que está sola Este sí Lo tira Y no consigue notarlo La toca bien Celia Troncoso Pero hay falta personal En el rebote Es la cuarta falta personal De Celia Troncoso Serán dos tiros libres Para Rachel Howard Se retira Celia Troncoso Los aplausos del público Buen trabajo El La joven jugadora De Pink Claret Confiriendo A toda una Rachel Howard Howard con ocho puntos Ahí va Howard Con el tiro libre Y convierte el primer tiro libre 43-46 El segundo No rebote para Sintos Tader Está haciendo grande En los tableros Corre Cris Villamor Villamor con Paula García 43 segundos Para que sea el fiesto Tercer cuarto Tres arriba Alcoventas Villamor Villamor con dos tabler Buscándolo en el interior Falta personal Ahora De Inés Santibáñez Seguirá siendo Posesión De banda Para Pink Claret Con catorce segundos De posesión Ahí Villamor Villamor Buscando la salida De Marina Bleda Ahora va a jugar El bloqueo No porque se la va a entregar A Paula García Quedan ocho De posesión Paula García Va a tener que atacar Quedan cinco Quedan cuatro Paula García Se para Se lanza De tres No rebote Marina Bleda No pelea ahí la jugadora valenciana Marina Bleda para adentro Uno, dos Y ahí falta personal Sobre Marina Bleda El laure Faur cae Ahí la penetración Baja los brazos La jugadora francesa Y alcoventas Serán dos tiros libres Para Marina Bleda Ahí Marina Bleda Con el primer tiro libre Que lo convierte El segundo No, el rebote Para Siendo Stader Elea Siendo Stader Y ahí falta personal Sobre Sobre la jugadora De Piquen Claret Ahí vemos repetida falta Antideportiva Porque le engancha Con la pierna Al caer Se dan dos tiros libres Para Sendo Stader Y posesión Entera Para Piquen Claret Es quinta falta personal De Paula Justel Y se irá al banquillo Un poco de cara de resignación Va a tener la última Piquen Claret 44-46 13,5 Ahora dos tiros libres Para Siendo Stader Dos tiros Va con el primero Siendo Stader Es bueno El tiro libre De Siendo Stader Ahí va Siendo Stader La canadierse Con el segundo También lo convierte Ha habido Dos faltas La primera Normal Y después Una antideportiva Por eso son Cuatro tiros libres Para Siendo Stader El tercero No lo anota Ahí va Siendo Stader Con el cuarto Tiro libre Y este Si lo anota Piquen Claret 14 segundos 13,5 De partido Se retira Siendo Stader Siendo Stader Entre aplausos Que ha puesto por delante A su equipo Va Cris Villamor La pone en juego La va a tener entera Este Piquen Claret Marina Bleda Bleda con Combs Quedan siete Tiene que lanzar Cinco, cuatro Se levanta No anota Rebote de Sousa Dos Uno de Sousa No se levanta No se levanta Y se acaba aquí Este tercer cuarto Lo ha rebotado Piquen Claret Que vence por uno Piquen Claret 47 Alcomendas Quarenta y seis 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 Cada zancada Aquí viven los más grandes sueños Aquí no hay deporte minoritario Ni partido pequeño Aquí viven las fechas señaladas Las finales soñadas Va a arrancar ya este último cuarto Último cuarto Que va a decir Quien se lleva este partido Este igualado partido Entre Piquen Claret Y Alcomendas Vence por uno Piquen Claret Se pone en zona Alcomendas Zona dos tres Villamor Villamor con el bloqueo De Siendo Stader Ahora con Ariana Combs Quedan diez Ariana Combs con Chris Villamor Que está sola De tres No rebote largo Rebote para Paula García A lo para con el gente Está con Paula García Tiki Taka Paula García de tres No rebote otra vez Ahora se lo queda De Sousa Ahí va Santibáñez Santibáñez Juega Alcomendas Este con su compañera para adentro Uno dos No rebote De Siendo Stader Villamor Villamor subiendo la pelota Ha pasado ya un minuto de este Apasionante partido Anima el pavión universitario Balón dentro para Siendo Stader Está con Gloria Agente Ahora balón para Chris Villamor Balón de Siendo Stader Media vuelta Media distancia Dos puntos más para Sain Ardiendo Stader Está que arde Ahí juega Lucía Gutiérrez Lucía Gutiérrez con Elia Rodríguez Está con Santibáñez Inés Santibáñez buscando de Sousa De Sousa De tres No rebote para Chris Villamor Para la más pequeñita Corre Chris Villamor Combina con Ariana Combs Le pide calma Manda vueltas Juega Ariana Combs 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 para adentro Combs Reversito Pintita por aquí Por allá Por ahí Tiro no convierte Pero el rebote en ataque Para Chris Para Ariana Combs Juega con Villamor Está con Argente Argente dentro para Siendo Stader Fuera Villamor De tres No rebote para Siendo Stader Siendo Stader Dos puntos más Contra el Cristal Se pone Cinco arriba Bien Claret Anima Ahora en medio Universitario Rachel Howard Defendida por Ariana Combs Lo que me Sousa Flash defensivo De Claret La gente Howard Howard para afuera Santibáñez De tres Triplazo Ahora de Inés Santibáñez Para ponerse A dos puntos Vence Claret Por dos 7-41 Para que realice Este encuentro Glore a la gente Argente Con Paula García Paula García Buscando Valor interior Para Siendo Stader Está con Glore a la gente Glore a la gente Se levanta De tres No entra El triple de Glore a la gente Se salió de dentro Santibáñez Santibáñez Falta personal Ahí de Paula García Serán dos tiros libres Para Inés Santibáñez Ahí en la canchito A media vuelta Seis-2 Stader Que está haciendo Está cuajando Una gran Gran segunda parte Con doce puntos ya Seis Arden Dos Stader Inés Santibáñez Con el primer tiro libre Para adentro 51-50 7-22 Para que realice Este último Y definitivo cuarto Inés Santibáñez También lo convierte Hay cambios En ambos conjuntos Se van Argente y Villamor Entran Rabás y Vleda Y por parte De Alcobenda Se retira Inés Santibáñez La artífice De estos Últimos cinco puntos Y ha entrado en su lugar Lucía Togores Vleda Con Rabasa Y ahí falta El ataque De Arianna Combs En el bloqueo Ahí buscando A Siendo Stader Falta Clara Con el bloqueo Movimiento De Arianna Combs Juega ya Lucía Togores Está con Celia Rodríguez Y hay falta personal Ahora de Siendo Stader Es la tercera falta Gutiérrez Dos arriba Alcobendas Partida de 0 a 7 De este Equipo madrileño Rabasa Rabasa con García García buscando el rizo De Arianna Combs Recibe Arianna Combs Con Rabasa Leda Quedan cinco de posesión Leda se tiene que levantar Alguien Nace Siendo Stader No porque pierde la pelota Seinard Siendo Stader Buena defensa Ahora de Vantage Tower Alcobendas Seguirá siendo Posesión Para el equipo madrileño Celia Rodríguez Está con 15 de valoración Celia Rodríguez Muy buen partido Howard Howard La máxima hora La del partido Ahí está con Gutiérrez Gutiérrez de tres Gutiérrez No rebote Para Arianna Combs Arianna Combs Que va para El campo contrario Bloqueo directo De St. Arden Stader Valor interior Para Marta Ramasa Marta Ramasa Uno, dos Marta Ramasa Contra el cristal Marta Ramasa 53, 53 5, 51 Para que finalice Este último cuarto Howard Howard Pase de gancho Muy bonito Para Lucía Gutiérrez Lucía Gutiérrez La saca para De Sousa De Sousa Con todos gores Dos gores Media vuelta No el rebote Para Celia Rodríguez Que está en todas El balón es para Howard Howard para dentro Uno, dos Falta personal De Arianna Combs Sobre Rachel Howard Ahí mete la mano Arianna Combs Estaba cometiendo Falta personal La cuarta ya Le esté bien calent Mientras Alcomendas No ha cometido ninguna Ahí está Togoles Togoles Buscando la salida De Gutiérrez Ahí recibe Gutiérrez Gutiérrez para adentro Gutiérrez Hace uno, dos Tapón De Marta Rabasa Le dijo que aquí no Que esta es su casa Esto es Valencia Y ahí manda Marta Rabasa Ahora García Con dos Tader Está en compleja Le da con Rabasa Marta Rabasa Con Paula García Bloqueo directo De Marta Rabasa Sigo votando Con el Yoyo Paula García Malo para Marta Rabasa Malo para Siendo Tader Está Marta Rabasa Sola de 3 No El rebote Para Alcomendas Maneja ya Togoles Togoles con Howard Ojo Howard Howard para adentro Media distancia Canastón Ahora de Rachel Howard Aparece en los momentos calientes Rachel Howard 21 de valoración ya Se ven dos Tader Dos Tader Dos Tader Se levanta No consigue anotar El rebote para Togoles Togoles Con Rodríguez Malo para Howard Howard para adentro Y ahí falta personal De Ariana Gomes Serán dos tiros libres Para Rachel Howard Quinta falta ya De Rachel Howard Quinta falta de Ipik Encále, perdón Y cero faltas Lleva Alcomendas Ahí Rachel Howard Con el tiro libre Lo convierte 53-56 Tres arriba Alcomendas 4-21 para que finalice Este último cuarto Rachel Howard También lo convierte Y hay tiempo muerto En la pista Lo pide Carles Martínez 53-57 Alcomendas ¡Aplausos! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tres triplazo de Pabla García! ¡Tres triplazo de Celia Rodríguez! ¡Tres triplazo de Pabla García! Pabla García buscando el balón interior. No lo consigue. El balón es para Sino Stader. Juega Marina Vleda. Marina Vleda con cinco segundos de posesión. Se va a tener que levantar alguien. La roba hacia Elia Rodríguez. Se va a la contra. Elia Rodríguez con Rachel Howard. Está con Togores. Togores en la vuelta. Y hay falta personal de Marina Vleda. La falta de Piquín Claret. Serán dos tiros libres para Lucía Togores. Ahí el triple de Paula García. Y ahora tiene Ciatogores. Dos tiros libres para aumentar la renta. El primero lo convierte. Llorando, pero esos también cuentan. El segundo también lo convierte. Seis arriba al Coventas. Tres, cero cinco para que finalice este cuarto. Ahora García. Buscando a Marta Rabasa. Está con Paula García otra vez. Paula García pidiendo un aclarado. Paula García va para adentro. Se levanta a larga. Y un acercado a Canazón. Ahora de Paula García. Se pone a cuatro. Piquín Claret. Dos cuarenta y uno para que finalice este último y definitivo cuarto. Juega Togores. Togores buscando la salida de Howard. Recibe Rachel Howard. La ha estado briderse. Otra vez. Balón para ella. Ahora Togores. Togores se ha hecho pasos. Ahí hace pasos Lucía Togores. Togores será posesión para Piquín Claret. Ahí con un muy buen juego de pies de Paula García. Para convertir una canasta muy importante. Cuatro abajo. Piquín Claret ataca con dos veinti... Dos veinte para que finalice este último cuarto. Balón para Marina Bleda. En la esquina Marina Bleda. De tres. No rebote para De Sousa. De Sousa con Togores. Togores que le va a poner calma. Es por Rodríguez. Con Togores. Rodríguez buscando a Rachel Howard. Rachel Howard definido por Marina Bleda. Buen flash defensivo ahora. Desiriendo Stader. Sigue De Sousa. De Sousa. De Sousa. Para Celia Rodríguez. En media distancia. No rebote. Para quien es para Piquín Claret. Veintiséis. Lleva la acción. Howard. Y veintidós lleva... Clara Rodríguez. Paola García. Paola García que pierde la pelota. La roba ahí Gutiérrez y convierte una canasta. Placer. Que pone el más seis en el marcador. Lo tiene que parar. Carles Martínez porque Alcobendas se va de seis. 58. Piquín Claret. 64. Alcobendas. Nos vemos en el próximo 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 Gracias por ver el video. 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 Bloqueo directo, balón para Howard de 3. No rebote otra vez en ataque para Alcobendas. Y ya se para el encuentro porque el árbitro... Porque el marcador se ha ido a 24 cuando tendría que haber ido a 14. Sacará Alcobendas con 6 segundos de posesión. Se dan 37,9. No rebote otra vez en ataque para Alcobendas. No rebote otra vez en ataque para Alcobendas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ariana Gomes, Ariana Gomes, Canastón, ahora de Ariana Gomes se pone a 6. Bien, Claret. 60-66. Ahí está Howard, Howard. Con Togores, Togores el pase es bueno para Gutiérrez. Gutiérrez con De Sousa. De Sousa con Togores. Aquí va a matar el partido. Alco Vendas. Howard, Howard. Howard con Togores. Falta personal de Marta Rabasa. Serán construibles para Togores. Para Lucía Togores. La base de 1'34. El primero lo convierte. Siete arriba al Covendas. 15,6. Togores con el segundo. También lo convierte. Marta Rabasa. Quedan 15 de partido. Ya son 10. Marta Rabasa para adentro. La pierde Marta Rabasa. La recupera. Alco Vendas. Pasa al campo. Howard. Y aquí se va a acabar. Se va a acabar este partido. Lo supo gestionar mejor. Por el equipo de Julián Sánchez. Que en los últimos minutos fue más decisivo. Y tuvo más acierto. Y se lleva una victoria muy valiosa de Valencia. Por 8 puntos. 60 a Piquín Claret. 68. Vantage Tower al Coventas.